Me contactó un miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y me dio una información premium en torno al tema que ha estado en la en la candela como se dice en las últimas tres semanas no solo en el ámbito político sino en sentido general el tema de la alianza del PLD y la fuerza del pueblo este miembro del comité político no me autorizó a que dijera su nombre pero si me dijo cuál es el tema debate ahora mismo en torno a la alianza y voy a compartir con ustedes la información en primicia que me dio este miembro del comité político del PLD que es observador digamos de la plataforma impolíticamente correcto y esto sí que me tomó de sorpresa cuando me dijo que el principal problema para esta alianza era uno de tiempo me explico me dijo a Neudis si se va a hacer una alianza con la fuerza del pueblo tiene que concretizarse en los próximos 15 días eso es algo vital sino no habrá tiempo y por qué no habrá tiempo por algo muy simple muy humano sigue diciendo una alianza sí o sí va a determinar que se sacrifiquen plazas y candidaturas de organización en organización entiéndase la fuerza del pueblo tendrá que ceder y el PLD también tendrá que ceder porque a todo esto lo que nos ha dicho es que en verdad la alianza no iba a ser solo municipal la alianza iba a ser global un asunto desde la presidencia hasta la más simple regiduría entonces me dice tú no puedes agarrar a un partido a todos los elementos que están aspirando y decirle tres meses después que ellos ya han trabajado han invertido los recursos que tienen ya sea personales o los que lograron ubicar para decirles que ya su aspiración a regidor a síndico a senadora diputado no va porque se acordó con en este caso la fuerza del pueblo que tal plaza se iba a ceder eso sería catastrófico no sólo para el PLD sino para el partido de leonel tú no puedes sorprender a tu a tu tropa diciéndole tú no va tú no va tú no va porque eso se lo cedimos a fulano de tal a Juancito Pérez no funciona así tú tienes que tener a tu gente motivada en política por lo tanto lo prudente es y lo saben arriba me decía hacer eso pronto pronto en los próximos 15 días para que se cumpla con los plazos de la junta pero unidos no que después que los compañeros cada uno haga su trabajo cumpla con la junta su candidatura para que después el partido desde el comité político le diga tumba eso que tú no vas eso hay que evitarlo lo sabe abel martínez lo sabe desde luego leonel fernández lo sabe ni se diga danilo medina que es un dirigente político amén del presidente de la república que lo fue pero se conoce la naturaleza de cada uno de los elementos de los agentes que intervienen en la política desde el presidente del comité de base hasta carlitos motas que sale a buscar los votos etcétera danilo se conoce el adn de todos los personajes que actúan en la política local y todos saben perfectamente que sería contraproducente saltarle a cada uno de los miembros que aspiran con que tiene que ceder su plaza porque ya se negoció con la fuerza del pueblo eso traería descontento en ambas organizaciones un descontento que luego pudiera ser inmediatamente capitalizado por el partido en el gobierno que está llevándose gente de ambas organizaciones a dos manos ese es el problema que hay actualmente con la alianza tienen una cuenta regresiva de 15 días hoy estamos a 21 el momento en el que se grabó este capítulo 21 de de abril del año 2023 tienen más o menos 15 días para colar su café claro según me reveló este miembro del comité político del partido de la liberación dominicana y aún leonel y abel no se ponen de acuerdo si la fórmula será abel candidato presidencial y omar fernández candidato a vice o si la fórmula será leonel candidato presidencial y abel martínez candidato vicepresidencial apoyando leonel abel en el 28 no se sabe vamos a ver qué ocurre finalmente o si van separados y después en una segunda vuelta las bases del partido que quede en tercer lugar apoyan a la organización que quede en el segundo vamos a ver mientras tanto ya ustedes saben que tenemos una cuenta regresiva de 15 días para plasmar y concretizar la tan esperada alianza PLD fuerza del pueblo les tengo una muy buena noticia de farmacia medicare gbc ya tiene su app vayan a google play y a la la tienda de android y también a la de apple y descarguen desde ya la aplicación de farmacia medicare gbc ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos la farmacia medicare gbc llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos señores hay que hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que lotedon con tan solo en 20 pesitos se pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra cuatro de lotedon señores tenemos nuevo proyecto la quinta pata suscríbanse ahora mismo en la quinta pata con edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera la quinta pata es lo nuevo de resorte media pero para que sepan de qué va la quinta pata vamos a dejarle con un fragmento de uno de sus tantos comentarios ya en línea en su canal señores tenemos un nuevo apartamento acá en resorte media y este es para una sola persona están viendo las fotos es una propiedad bellísima cómoda y atractivo apartamento amueblado de una habitación cerca de la jorge washington y la zona universitaria son 70 metros un segundo nivel con balcón cocina una habitación un baño ascensor medio baño de visita gas común hay que decir que el edificio tiene piscina gimnasio y terraza común un precio de alquiler bastante accesible apenas 750 dólares así que ahí están las fotos este apartamento bellísimo tiene vista al mar por cierto miren eso bastante tranquilo pueden comunicarse al 829 741 361 con charina hernández quien le dará todos los detalles 829 741 361 puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar señores tenemos nuevo proyecto acá en resorte bueno son muchos son varios pero ahora les voy a recomendar la quinta pata suscríbanse a la quinta pata ahora mismo y de hecho les voy a dejar un capítulo para que sepan de qué va la quinta pata con edwin cruz jose maracayo fernando gonzález y mario herrera la quinta pata suscríbete aquí suscríbete no y vuelve o no o te puedes quedar en el canal viendo los capítulos en fin pero anyway les voy a dejar un fragmento de un capítulo de la quinta pata acá sí en este mismo capítulo de impolíticamente correcto para que sepan de qué va esto lo nuevo de resorte media y de paso te suscribes están muriendo los niños en maternidad eso es novedad que han muerto por el carajito y tú sabes tú supiste el último dato no no es novedad eso ha pasado no pero no 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 pero es consecutivos o sea fueron 34 niños que han muerto sí pero de forma no fue un solo mes a eso es a lo que estoy refiriendo pero oye lo que ha pasado oye el dato nuevo estamos hablando de que se estimó se calculó ya que hay 70 neonatos fallecidos en el último trimestre en tres meses o sea tres meses 70 fallecidos un solo mes 34 1.1 por en promedio diario y que se duplicó o sea aumentó un 100% en un solo mes y eso fue lo que llamó poderosamente la atención entonces ese aumento de un 100% de ratio en un mes sin calcular que se sumaron todos y van por 2.900 y pico desde el 2020 a la fecha muertos niños muertos Nuria Piera desveló en el informe que hizo que esta muchacha que la suspendieron hoy Dafne Sánchez que era la encargada de la unidad neonatal estaba instruyendo en el chat oye lo que estaba haciendo esa bárbara en el chat que le cambiaran la edad o sea la feya se clasifican como neonatos de 0 a 28 días de nacido neonato a partir de ahí y hasta los 365 días o sea al año es un post neonato entonces como en estadística hospitalaria cuando mueren como neonato se entiende se infiere que las razones son biológicas dentro del parámetro normal porque un niño neonato que nació prematuro necesita unos cuidados especiales para sobrevivencia para tratar de salvarle la vida si muere en ese interín entonces hay menos papeleo entonces se ve en el chat de Whatsapp Muriel lo desvela como un interno le dice a otro mira donde tiene 27 que le pongan 26 días entonces dice otro pero como así que le pongan 26 y quien autoriza eso la gerencia pregunta uno quien autoriza eso la gerencia son estos internos los que sacan eso a la luz pública porque por el temor de diciendo bueno yo no he hecho nada malo pero me están mandando a hacer algo malo que es alterar los récords estadísticos de los fallecimientos en el hospital para evidentemente tapar algo donde ellos se están cuidando y por eso que lo sacan a la luz entonces el gran problema que trajo esta tragedia parte de los niños muertos es la reacción de Mario Lama Mario Lama el director general del servicio nacional de salud responde diciendo que estadísticamente se murieron los mismos que los otros meses pasados y los años pasados que en los años pasados han muerto más y que ahora han ido bajando o sea trató de politizar el asunto y después entonces manda un informe al otro de salud un informe diciendo cuatro murieron de estos dos murieron de aquellos uno murió de estos que tenían el informe hecho o sea que Mario Lama sabía tenían el informe ya de lo que había pasado y de por qué habían muerto esos niños y no habían tomado acción y la acción que toma mediática es tratar de tapar eso y no reaccionó bueno supongo que no reaccionó sobre la noticia de la funcionaria que cambiaba la fecha no se hizo loco dieron en el informe el servicio nacional de salud emitió el informe que me lo copiaron porque yo lo critiqué en twitter y Mario Lama y el servicio nacional de salud a través de la cuenta oficial me remitieron el informe entonces como hubo una presión mediática que eso salió el presidente del colegio médico dominicano que denunció eso y también lo denunció Nuria y se ha hecho eco toda la prensa nacional a través de las redes sociales entonces ahí Mario Lama toma acción y que hace hoy desvinculan suspende al director general que se llama Leonardo Aquino y también a la encargada de la unidad de una tal infante que se llama Dagne Sánchez a los dos lo suspendió hoy ojo ese mismo Mario Lama lo desvinculó entonces lo suspendió si pero que lo van a desvincular porque ya juramentaron hoy un nuevo director eso es el procedimiento van a poder empezar la investigación correcto supuestamente pero ya está desvinculado van a poner entonces fue una forma salomónica de salir del asunto pero ojo que decía Mario Lama en el 2014 en el 2014 cuando fallecieron 11 niños 11 o 12 en el Marcelino Vélez salieron a despoticar a acabar que el sistema nacional de salud no sirve 11 en una semana en una semana en un mes no en un mes pero no hubo una no hubo una en el 2018 pero que se murieron juntos pero mira como los 34 que fueron en 2018 también hubo una crisis de salud que murieron en una semana unos 10 11 niños yo recuerdo en diversos hospitales aquí lo que llama lo que llama mucho la atención aquí es juntos lo que llama mucho la atención aquí es que esa cantidad de muertos entonces en una sola clínica en la clínica de los Mina bueno en el hospital de los Mina no estamos hablando de varios hospitales estamos hablando solamente eso es lo peor eso es lo peor eso es lo que realmente llama mucho la atención porque es en un solo hospital 34 niños muertos estás hablando de que en un mes estás hablando de que por ejemplo en los últimos datos que yo había leído en el 2020 en la República Dominicana nacían 150 mil personas al año pero morían 36 mil 500 al año y en un solo día nacían 157 y morían 98 personas ahora en este caso en menos de un mes o en un mes completo son 34 niños que mueren en la misma clínica puede parecer puede parecer muy dramático pero es así y esto preocupa y es un tema muy sensible para la sociedad porque este tipo de temas de muerte y sobre todo de niños a la sociedad dominicana le cala mucho o sea esto no es algo tan simple como parece yo creo que las investigaciones tienen que ser muy exhaustas tienen que ser muy profundas porque estas muertes así como que si fueran animales como que si va no importa cámbiale la fecha no importa sácalo de la incubadora porque esos niños como bien Mario lo dijo tienen 28 días de alguna manera o un mes después de que nacen prematuramente para estar en cuidados intensivos de incubadoras de medicamentos etcétera etcétera para que el el cuerpo el niño se desarrolle completamente y pueda tener obviamente una vida saludable después de los de los tres meses y que eso haga que 34 niños mueran en un mes es muy fuerte es un tema muy delicado muy muy delicado y la soga se parte por el lado más flaco hoy a quienes a quienes desvinculan al director del hospital evidentemente que es el responsable directo y a la doctora encargada de la unidad neonatal que estaba tapando maquillando los registros evidentemente pasaron a guardar al director del hospital pero que es lo que yo veo aquí en el 2014 cuando pasó algo similar que decía ahorita con los 11 bebes que murieron en un mes en un mes tengo que confirmar esa noticia porque yo tenía pensado que era en una semana pero y por eso el escándalo fallecieron 11 en una semana pero en el 2018 eso fue en el 2018 pero fue en un diferente hospital aquí en uno aquí en el cándalo que son 34 en un solo hospital yo no lo tenía exactamente no lo recordaba realmente fue en un diario en ese mismo hospital un muerto diario o sea diario o sea naciendo muerto nace y se muere no eso es para que el director sea despedido no we sean encarcelados oye si son responsables directos tienen que ir presos unos asesinos ¿cuál es la responsabilidad de Mario Lama funcionalmente? él es el responsable del servicio funcional de salud él es el jefe de todos los directores de hospitales él responde al ministro de salud supongo claro entonces el ministro de salud debe cancelar como él suspendió como Mario Lama no que lo pone por decreto lo puso el presidente el presidente que tenía que quitarlo el presidente claro recuerda sí porque por decreto recuerda que por eso te decía a ti cuando pasó eso aquí a tal nombramiento o sea el nombramiento de una secretaria de una embajada nombramiento obligado bueno por eso nombramiento del presidente una secretaria de la embajada de Japón una secretaria una asistente tiene que decir el presidente si no no pasa no va no no porque ahí ese servicio internacional lo fuerte de este caso aquí dominicana es que por ejemplo el parqueador de la dirección general del embajamiento lo nombra Luis presidente de la república así lo nombró Danilo y lo nombró Leonel y poquito también y eso lo puso para él para que todo el que estaba en el estado se lo debiera a él esa vaina es así hace muchos años es un disparate pero así funciona qué pasa en el 2014 cuando pasó eso recuerda que el presidente de la república de ese 12 Danilo Medina canceló al ministro de salud Hidalgo ahí fue que lo canceló ahí hay que entrar la gracia y canceló al director del hospital también entonces qué es lo que yo qué es lo que yo te digo con eso qué es lo que yo digo con eso ahora que viene Mario Lama verdad y toma una acción y desvinculan al director del hospital y desvinculan a la a la responsable de la unidad de un natal para mí habría sido una acción correcta de ver de haber sido esa su primer su primera intención de haber sido